¡Ey! ¿Qué pasa, fanboys? Es un hijo de Inés, sobramando a sandwichera PS4.5 sin potencia, perdedores. ¡Viva Phil Spencer! ¡Boooo! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Antes de empezar con el vídeo, tengo que comentaros que ya está abritado la acción para que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal, tendrán ventajas exclusivas, como que saluda a finalizar los vídeos y otras crases de ventajas. En el último vídeo tenemos tres nuevos miembros del canal. Desde aquí, muchísimas gracias de verdad de corazón a TheBenJet, que se ha hecho miembro nivel Xbox Team TT, a Gabriel Pérez, que se ha hecho miembro nivel Xbox Team TT, y a JuegoDeOro, que se ha hecho miembro nivel Xbox Team Pro TT. Desde aquí, muchísimas gracias de verdad de corazón a los tres nuevos miembros del canal por apoyar el canal. Ahora sí, hermanos de Xbox, antes de traeros los tres regalos que os traigo en el vídeo de hoy, tengo que deciros que veo que hay muchos hermanos de Xbox que ven mis vídeos, pero que todavía no están suscritos al canal. Os animo a que lo hagáis y, sobre todo, a que tengáis activadas todas las notificaciones de la campanita para que no os perdáis absolutamente nada del contenido gratuito que traigo todos los días al canal y toda la información de Xbox. De hecho esto, hermanos de Xbox, empezamos por los regalos. En este vídeo parezco Papá Noel, porque vengo y traigo cargaditos de regalos para todos vosotros. El primero de ellos es nada más y nada menos que tenemos un nuevo fondo dinámico totalmente gratis para los hermanos de Xbox. Y como veis, me imagino que a muchos os recuerda este logo. Sí, la verdad es que sí. Y sinceramente, tener este fondo dinámico puesto en tu videoconsola es una auténtica pasada, de verdad, en serio, es impresionante. Esto vale solamente para los usuarios que tengan Xbox Series. Creo que en Xbox One no se puede. Este contenido ya sí que es para todo el mundo, ¿vale? Para los usuarios de Xbox 360, para los usuarios de Xbox One y para los usuarios de Xbox Series. De hecho, voy a dejar un link fijado en los comentarios para que simplemente, directamente, vosotros pinchéis sobre el link. El link lo voy a dejar fijado en los comentarios y os vais a poder descargar, no el videojuego, repito, no el videojuego del Max Payne 3, sino un montón de DLCs que han puesto gratuitos del videojuego que, como ahora es retrocompatible, pues ahora estos DLCs, Xbox los ha puesto totalmente gratis, ¿vale? Recordar que os dejaré el link fijado en los comentarios para que os descarguéis todos los DLCs gratuitos. Sinceramente, viene muy bien y más ahora que mucha gente lo va a disfrutar gracias a la retrocompatibilidad. Y por último, de los regalos, atentos, porque esto es una auténtica pasada. Los hermanos de Xbox van a tener nada más y nada menos que tres meses gratuitos de YouTube Premium. Sí, vuelvo a repetir, por si no lo habéis escuchado bien, vais a tener tres meses totalmente gratis de YouTube Premium. El único requisito, ¿vale? El único requisito para poder solicitar este regalo es tener la suscripción activa del Xbox Game Pass, ¿vale? O sea, si tienes esta suscripción activa, vas a poder reclamar estos tres meses de YouTube Premium que la verdad viene muy, pero que muy bien, ¿vale? O sea, si tienes el YouTube Premium, pues tienes varias opciones que si no lo tienes, como por ejemplo, pues escuchar YouTube, descargarte los vídeos de YouTube. Cuando digo escuchar YouTube es teniendo el móvil o el iPad apagado, ¿vale? O sea, vosotros sabéis que si estáis viendo YouTube y apagáis el móvil, ¿vale? Si la pantalla se queda en negro, no veis YouTube. Pues gracias a YouTube Premium, ¿vale? Pues eso sí que lo puedes ver. Y otras muchísimas más opciones como series, ¿vale? Que están solamente para la gente que es de YouTube Premium. Y aparte, pues obviamente, si tienes YouTube Premium, no te comes ningún solo anuncio, ¿vale? O sea, olvídate de los anuncios. Gracias a YouTube Premium. Y pues, si recordad, si tenéis el Xbox Game Pass, vais a poder solicitar los tres meses totalmente gratis de YouTube Premium. Sinceramente, la verdad es que es una auténtica pasada estos tres regalos que os he traído, ¿vale? Espero que reventéis el botón de like, ¿vale? Es, pues, una muestra de agradecimiento por traeros esta información tan valiosa y sobre todo este contenido totalmente gratuito. Pues simplemente dejando un like ayudáis muchísimo a reventar el botón de like, compartir el vídeo por todas las redes sociales, suscríbete para mucho más, dejadme en los comentarios qué os han parecido. estos regalos y hasta el próximo vídeo, hermanos de Xbox. Adiós. Saludad a todos los miembros del canal desde aquí. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Empezamos por AlcaV, F.F. Noops, Fabián XD, Paco Piña, X, Prey, Diego Castillo, Leonardo, Donovan López, Emiliano Herrera, Artu, QO2, Sebastián Cruz, Carlos Axel Bastres, Fer, Yagel, Mar, Máximo, Skys, 666, Trevor, Filings, Horcio, Oscar López, Auset, Mauricio Reyes, Rodrigo, Edgar Acosta, Azzeis, Adrián Trejo, Maiko Da Silva, Sebastián Jara, Álvaro Tuvilleja, Leonardo Barra Baja García, 3, 4, 8, 5, Javier Morárez, XX Franco, XX Crack, Jeremy, 14 Barra Baja Oficial, Eifenequín GD, Sebastián Morárez, Taichi Yagami, Alberto Montero, 7 Castro y Barra Patricio, Iñaki Karim López Díaz, Luis Giovanni Montoya, Alma Empena, 666, Sebastián Núñez, El Mad 4 Pacos, CBDJD, FFODJD, Black Wolf, Mau, Jacker, Barra Baja 09, Sebastián Lozal, Dr. Primus, TF, Jesús Nava, Ángel Cárdenas, Manux, Benja, Gusti, Duarte, Don Gato González, Doyev, Sweeper, Bechino, YT, y unas letras chinas, Brian Reyes, MOL3, Barra Baja 08, Jorge Luis Cano, José Corona, Brian Alexander Luis, Zotaegum M, Oscar Javier Aldair, X02340X, Axel Yusen, Hand Animation 23, Emiliano Verdugo, Alan Tastigarme, Coscódigo, Geornal Giordano, Alex Gallegos, Alejandro Alvarado, Afu Fue, Price, Josh Moffer, Akanalogía Senpai, Kamikoro Haas, José Arán Castro, Leo Roldán, Dani Kinga, Lian Sánchez, Carlos Daniel, Kevin A.P., Eder Rager, Chireri de las Sofas, Mordo Usario, Sial Dicen Prey, Fernando Mostajo, Adi Crack, Juan J.C., Luis C., Rodríguez C., Robert J.P., Miguel Echenique, Angelo Jason, Víctor Israel López y Gabriel Escalante.